Música 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 ¡Me estás mirando, ay! ¡Ay! 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 ¡Hello! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay! ¿Cómo amaneciste, papi, hoy? ¡Ay! ¡Ay, mi cuchillo está en el mundo! ¡Oh! Pero una pregunta, mi amor. ¿Cuánto me vas a depositar el día de enero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quince mil dólares! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ah, que me vas a depositar cinco más! ¡O sea, lo van a ser veinte! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Mi cuchillo hermosa de mami! ¡Nos vemos este fin de semana, papi! ¡Adiós! ¡Ay! 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 Mentira, mentira. Así se ponen cuando tú la dejas y siguen enamoradas. ¡Ah! 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 Porque la cigüita con media libre de arroz comió la semana entera! ¡Ah! 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 Esos es son dios no son dios. Eso es eso de ayer. Oigan esto. ¡Ah! Hay que ver los cuartos que le van a pagar a Fernando Taty Jr. que llevado a peso, esta es la conversión. Él va a ganar mensualmente 245 millones de pesos mensuales. 9 millones de pesos por juego, 3 millones de pesos por hora y 833 pesos por segundo. Jesús Santísimo. Jesús Santísimo, cuánto jugar. Ahora voy yo a sacar cuenta. ¿Cómo Gómez Díaz me está pagando los chiles? ¿Sí? Yo tengo derecho a sacar mi cuenta. Ustedes para ver el número de... Oye, escúchame. ¿Estás negociando? ¡Ay, ay, ay! Pues nada más, dígame, ¿qué es lo que hay? Ahí está el alfa subiendo fotos del Bugatti. Pero él afuera porque el dueño no quiere que él se monte.